Ya sabes, LLL, para ti Angelica Esta es una historia que a mi me paso, una niña hermosa que a mi me gusto Primero no te hablaba y luego me paso, una cosa mas que otra termine enamorado De toda tu hermosura, criatura mandada desde los cielos, pues eres una angelita tan bonita Amistad de maldad, me acuerdo que en el salón, siempre platicaba contigo a mi lado Siempre te miraba, no podía olvidar, tus ojos de tintura, un año a tu lado Me enseñó a valorar la amistad entre tu y yo, yo miraba para enfrente y otro año en mi mente And we can breathe our back, I wanna hold your back and steal my pain Oh yeah, there's so much left to learn, and no one left to find And I wanna hold your back and steal your pain Cause I don't... Primero esta canción, te digo lo que viví, sin ti a mi lado Siento que me resbalo, no entiendo por qué Ya no me has hablado, qué te ha pasado, o has cambiado tú de escuela Y no sé, ya no quiero caminar, derecho, pues qué he hecho cuando miro yo tus fotos en el gel Me acuerdo de lo marido que vivimos en la escuela, quién sabe si te encuentras tú de mí Pero siempre me invitas, un espacio tú en mí, tus recuerdos han pasado Y aquí tú sigues presente en mi sueño, yo te veo, me chileo Ha cambiado todo esto, ya casi ni te veo Quiero que regrese el tiempo para estar más junto a ti Y también para ser más que tu amigo, yo me abrigo para estar siempre contigo Y ya sabes, LL, te la canto para ti, porque eres especial para mí The rest is over now, and we can bring our back I wanna hold you back and steal my pain Oh baby, there's so much left to learn And no one left to find I wanna hold you back and steal your pain Recibe tu carta, yo pensé que no te acordabas de un amigo o especial Que sabe apreciar tu amistad Yo nunca me olvido de lo sucedido en la escuela Nomás te conocí un año, pues te extraño cuando me explicabas la tarea Yo nunca entendía por qué te quería Ahora no te veo nada más, de vez en cuando ya de más Ya ni hablamos, ya no platicamos como antes Todo cambió cuando tú te fuiste de la escuela Ya llevo dos años esperando que algún día podamos estar juntos Como los viejos tiempos disfrutando la amistad Yo ya cuento tanto de ti, hasta pienso en ti Quiero que sepas que me encuentro bien Ojalá, tú también Yo ya cuento tanto de ti, hasta pienso en ti Pero no te veo nada más, de vez en cuando ya de más Yo ya cuento tanto de ti, hasta pienso en ti Yo ya cuento tanto de ti, hasta pienso en ti Gracias por ver el video.